Colima, Colima, Guarlajara, Jalisco Colima, Colima, Guarlajara, Jalisco Tepic, Nayhalit Colima, Colima, Guarlajara, Jalisco Tepic, Nayhalit Sacatecas, Sacatecas Colima, Colima, Guarlajara, Jalisco Tepic, Nayhalit Sacatecas, Sacatecas San Luis Potosí Colima, Colima, Guarlajara, Jalisco Tepic, Nayhalit Sacatecas, Sacatecas San Luis Potosí, San Luis Potosí Aguascalientes, Aguascalientes Aguascalientes, Aguascalientes Aguascalientes, Aguascalientes Colima, Colima, Guarlajara, Jalisco Tepic, Nayhalit Sacatecas, Sacatecas San Luis Potosí, San Luis Potosí Aguascalientes, Aguascalientes Panaguato, Panaguato Panaguato, Panaguato Panaguato, Panaguato Colima, Colima Guarlajara, Jalisco Tepic, Nayhalit Sacatecas, Sacatecas San Luis Potosí, San Luis Potosí Aguascalientes, Aguascalientes Guadalajara, Jalisco, Pic, Nayarit, Zacatecas, Zacatecas, San Luis Potosí, San Luis Potosí, Aguascalientes, Aguascalientes, Guadalajara, Guadalajara, Morelia, Michoacán, Morelia, Michoacán, Morelia, Michoacán, Colima, Colima, Guadalajara, Jalisco, Pic, Nayarit, Zacatecas, Zacatecas, San Luis Potosí, San Luis Potosí, Aguascalientes, Aguascalientes, Guadalajara, Querétaro, Morelia, Michoacán,